Sabía manejar todos los aparatos, ponía el vídeo, lo programaba... Era terrible el caso, o sea... No, no, si él era tonto, él no era tonto. Él no era tonto. Pero si nos veis, y tú, o una mujer... ¡Oye! ¡Ole, y tú a qué vienes! ¡Hala, este burro qué! En este plan, ¿eh? No lo hiciste bien. Y luego le gustaba el cine, te gustaba el cine, ¿eh? No, no, si él... Un baile y eso que os manda... Sí, sí, sí. En la situación del centenario, qué historias tenéis también. Sí, también tenemos. Bueno, fue así la historia. Y tiene que ser así. No sé si recuerdas, creo que éramos trece los del centenario. Sí. Y estaba en Santiago, y estaba Fonfría, Jaté. Uno en un lado, y otro comunista del centro. Sí. Se sentaban juntos los dos. Y cuando se acabó toda la historia, aquel chisme que hice yo, conmemorativo, Fonfría fue... grabó todos los nombres de todos. Y no sé si. Aún Fonfría se sentían muy orgullosos de aquel momento. Había gente de todo tipo y condición ahí. Porque de respeto también. Había un respeto enorme, pero... Una pena que eso se ha perdido mucho el respeto. Claro, ese es el problema que tenemos ahora. Porque tú puedes pensar una cosa y otra, pero podemos ser amigos fuera de donde sea. Pero ahora ya se destrapola todo a todos los ámbitos. Y es una pena. El centenario fue muy importante para la mañana. Sí, hombre. Sí, hombre. Pero el don Rogelio era tremendo. Tremendo. Tuvimos una reunión. Esto... ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, éramos unos cuantos. Yo venía Conrado a decir tal cual. Y entonces... Bueno... El párroco dijo, yo os hago. Porque... Bueno... Ustedes estén preparados. Me lo dicen una cosa. ¿Sobre qué tema era? Era una reunión de Conrado para montar como un equipo para... Conrado hubo tantas de esas. De los primeros días. De los primeros días. Yo nada allí. Porque yo acababa de llegar. Oye... Manolo... Esto... El alcalde... El alcalde no... El cura de Santa María. Bueno... Pues yo no... Yo esto no... Me parece que esto no sirve. Puede estar ahora por un lado. ¿No? Santiago era. Era... No estaba... Santiago. Estaba también... Esto... ¿Cómo estaba por ahí? Antonio. Antonio el alcalde está ahí. No. El alcalde también. Ah... Don Antonio. Éramos cinco o seis. Nada más, eh. Y fue... Oye... Yo mírame marcho porque... Bueno... Si me queréis alguna cosa... Ese fue... Me parece... El de... El de Afonso. El de Afonso. Bueno... Yo no... Ni horas. Sí. Nada. Dijo cuatro palabras y se marchó. Sí... Este... ¿Cómo se llamaba este? Manolo Martín. Ese... Según se levantó la... ¿Cuál? Bombó y se marchó. Al momento... Don Santiago... No se me olvida, eh. El cura del párroco. Bueno... Si... Cuando... Me necesitéis algo... Pues... Me lo decís... Que yo tenía en marcho. Y yo... Conrado... ¿Qué hacemos aquí, señor? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Estamos en el ayuntamiento arriba. ¿Y qué hacemos aquí? Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Porque yo acabo de llegar. Conrado... Bajó con un... Digíamos... Bueno... Con un dolor en el cuerpo... Fue... Conrado... Que llevaba las cosas muy medidas... No lo vi nunca enfadar... A... Conrado... O sea... Enfadar... Según bajó... ¡Lo haremos! A la puerta del... Acabo de llegar. ¡No importa! El escudero. Tú... Tú el escudero. Tú... ên... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!